En busca de reforzar la educación ambiental, la Semarnat lleva a las instituciones educativas el programa Escuelas Verdes. El jefe de la oficina regional de la citada dependencia destacó que sigue haciendo falta cultura y más conciencia sobre el daño que se causa al medio ambiente. Es un tema en el que tenemos que meternos mucho, seguirlo impulsando, porque creo que ese es el problemita que tenemos. A nivel general de la población, claro hay sectores que ya están concientizados, ahorita estamos trabajando con los sectores educativos desde el preescolar hasta el nivel preparatoria. Asimismo en la zona sur de Tamaulipas se están realizando programas de empleo temporal que van dirigidos a la limpieza de los cuerpos de agua y sistemas lagunarios. Preciso que se trata de labores de prevención y remediación para retirar todos los desechos, tanto basura electrónica como plásticos que arroja a la población. La derrama que hizo la secretaría aquí en esta zona fueron aproximadamente 400 mil pesos, que más o menos el 70% va dirigido a la generación del empleo, que vienen siendo como 300, como 3.500 jornales se generaron con un costo de 60 pesos el jornal. Agregó que se busca despertar el interés de la población por involucrarse en acciones de limpieza, debido al grave daño que existe en sistemas lagunarios de la zona sur de Tamaulipas. Televiario Reinaldo Gutiérrez